Lo acusan a ser el principal sospechoso de la muerte de Sergio Escobar. Pero es que eso no es cierto. José Ignacio sería incapaz de hacer algo así. Él no es un asesino. Pues sí, pero la policía dice que José Ignacio amenazó a Sergio muchas veces, así que... Sergio se llevó a Lucía. José Ignacio tiene que haber estado furioso con él. Él era su mejor amigo y lo traicionó. Es que verá cómo se le ocurre a Sergio meterse con alguien como Lucía. Él sabía perfectamente que es sagrada para José Ignacio. Yo estoy segura de que por más enojado que estuviera José Ignacio, sería incapaz de matarlo. Él veía a Sergio como un hermano. Sí, yo sé, estoy de acuerdo contigo. Obviamente no es un criminal. Pero a ver, ¿cómo les entenderá la policía que no? Pobre, debe estar desesperado. Bueno, ¿y qué se sabe de Lucía? ¿Ya apareció? Todavía no. Con mayor razón. Es imposible que lo haya matado. A él lo que le interesa es encontrar a su hermana. Debe estar muy angustiado, ahí detenido, mientras Lucía sigue sin aparecer. Mira, yo la verdad no creo que esté mucho tiempo encerrado, ¿eh? Junior ya habló con un abogado y me dice que mientras no haya pruebas contundentes, obviamente no lo pueden retener, es ilegal. Ojalá salga pronto. Esa familia ya sufrió bastante. Me estás amenazando. No, papi. No. Lo único que te estoy diciendo es que lo que se hace en esta tierra, en esta tierra se paga. Y aunque Sergio se haya muerto, tú no has pagado tus deudas con la ley. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué sabe la policía de mí? ¿Qué? ¿En caso escuchaste algo? No, yo no estoy diciendo nada de eso, papito. Yo lo único que estoy diciendo es que si tú no estás en la cárcel por ladrón, es por la buena voluntad de José Ignacio. Que para tu buena suerte es el esposo de Bárbara, tu hija. Y déjame recordarte, papito, que el que entregó esos diseños a Acqua, fui yo. ¿Qué pensabas hacer? ¿Denunciarme? No. Pero si te encuentro haciendo negocios turbios en esta empresa, papá, no me va a temblar la mano para acusarte. Eres un traidor. ¿Por qué no te largas de la casa de una buena vez? Vete a vivir con el saltamirano. Ay, papi. Mira, no, no te confundas. Tú me pudiste sacar de esta empresa y yo me fui feliz porque yo no trabajo con ladrones. Pero de la casa. Esa casa no es tuya, papito, así que ni lo sueñes que me voy a ir. Eres una porquería, Martín. Ingrato. ¿Pero ingrato por qué, papá? Si no tengo nada que agradecerte, ni siquiera me diste el amor como padre. Mi abuela fue mi padre y mi madre al mismo tiempo, así que tú... Tú eres solamente una lista de vergüenzas. Lárgate de una buena vez de mi vida. Malagradecido. Tienes toda la razón, papito. Absolutamente toda. La razón. ¿Me está diciendo que sacaron a mi hermana del país? Así es. El vehículo fue visto por última vez en el puesto de control fronterizo de Tijuana. Entró a los Estados Unidos y le perdimos la pista. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Por favor, detective, dígame que mi hermana no estaba en esa camioneta, por favor. Lamentablemente no lo sabemos, pero pensamos que lo más seguro es que sí. Creemos que la gente de Vladimir sacó a las muchachas de México. Si la llevaron a Estados Unidos, no la vamos a encontrar nunca. Por supuesto que las vamos a encontrar. Ya avisamos a la policía del estado de California para que colaboren con nosotros y nos ayuden a ubicar la camioneta. Se los ruego, déjeme salir de aquí. Yo no puedo estar encerrado mientras mi hermana está secuestrada. Detective, soy inocente, yo no maté a Sergio. Detective, por favor. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Son los abogados, disculpa. Me imagino cómo se siente, pero créame que nadie más que yo quiero resolver este caso y llegar al fondo del asunto. No se trata solo de Lucía, sino de muchas jovencitas que están en la misma situación. Algunas no tienen familia, nadie que pelee por ellas. Es que si usted me hubiera dejado entrar, detective. Si lo hubiera dejado entrar, estaría muerto. Le doy mi palabra. No solo vamos a rescatar a Lucía, sino que vamos a poner a Vladimir tras las rejas. Le vamos a dar su merecido a ese criminal. Giorgio, ¿ya llegó el camión a la frontera? Muy bien. Que la policía piense que las chicas van ahí. Hay una mala noticia. Roberto he muerto. Sí. Requiscatinpache. ¿Roberto qué? Te hablo después. He muerto. ¿Cómo? Así, se murió. Y la policía cree que las chicas van en aquel camión. Muy bien. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo aquí. Valeria, dame espacio para pensar. A ver, doctor. Usted tiene que hacer algo porque yo no puedo perder a este mocoso. ¿Me oye? No puedo perderlo por nada del mundo. Mi Barbie, cálmate, por favor. El doctor te acaba de decir que tienes que estar tranquila. Bueno, ¿y cómo quieres que esté tranquila, María Corina? ¿Cómo? ¿Qué no escuchaste? Mi embarazo es de alto riesgo. Puedo perder al alienígena este que tengo en la panza y por lo tanto voy a pedir a José Ignacio. Tienes que controlarte. Tu presión arterial está alta. Si no te calmas, te puedes provocar un aborto. No, 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 no diga esa palabra ni de broma. Este niño significa todo para mí, para mi matrimonio. No puedo darme el lujo de perderlo. Tú eres joven, puedes salir embarazada más adelante. ¿Por qué parte de que no puedo perder a este niño no entiende? Si le estoy diciendo que salve a este mocoso, nada más sálvelo. No me discuta ni me dé consejos. No le pago para eso, no le pago para que piense, nada más para que actúe. Me gusta que vayas a verano. Y hablando de pago, ¿quién de ustedes va a pagar? Porque entre más altos los gritos, serán más altos los sonorarios. José, calma, vas a tener que llevarte a tu amiga. No me gustan las pacientes histéricas. No, discúlpela, doctor. Son las hormonas. ¿Qué demonios tienes, Bárbara? ¿Perdiste la cabeza o qué? ¿Quieres que el doctor se niegue a atenderte? Oye, no es tan fácil conseguir un médico que convence a tu marido de que el hijo que llevas ahí es de él, ¿eh? Así que relájate.